Tú sabes por lo que pasó. Tienes razón. Estoy siendo muy egoísta. Pero créeme que esto no es fácil para mí. Disculpa. Lo sé. No tienes que disculparte. Te entiendo muy bien. Querida, tú siempre serás mi cuñada. ¿Está bien? Eso nunca lo olvides. Pero aún estoy enojada con mi cuento. Ni siquiera me avisó que tenían esa cena. Fue muy inesperada, Gumbus. Estábamos muy emocionados porque Nihan comenzó a caminar de nuevo. ¿Lo ves? ¿Desde cuándo Nihan comenzó a caminar? Yo no sabía nada de eso. ¿No lo sabías? No. Gracias.